Empresarios de la panificación buscan alternativas locales para disminuir el precio de los insumos de las industrias panificadoras. Estamos en una reunión con el CONADES, que son cooperativas que producen todo prácticamente, todo lo que es la canasta básica, algunos productos que son útiles para nosotros, y entonces estamos haciendo una alianza estratégica, porque es importantísimo que nosotros le den valores agregados, nuestros productos, no los estamos exportando en bruto, porque prácticamente se va a otros países, y después nosotros los compramos en otros países, pudiéndolo aprovechar. Entonces, estas son alianzas para dar a conocer, que hay muchos productos que nosotros no los encontramos, y más bien se exporta, pudiéndolo comprar aquí. Y lo otro es que como hay muchos productos que están subiendo de precios, pues estamos sumando esfuerzos por bajar esos precios que están subiendo demasiado, y sobre todo en el área centroamericana, como las mantecas, los aceites, que están prácticamente ahogando al sector, pues estamos trabajando, mientras otros están trabajando por subirles, nosotros estamos trabajando cómo estabilizar precios, y que el consumidor no salga tan golpeado. Nosotros no podemos seguirle subiendo precios al ritmo, que los grandes productores de materias primas para estas industrias, que son pequeñas y pobres, se mueven eso, pues, entonces dicen que la unidad hace la fuerza. Explican que hay materia prima que puede ser abastecida con proveedores locales. Por ejemplo, nosotros consumimos ajonjolí, el sector planificador para alimentar a sus gremios, ellos también producen mucho frijol, y otros productos, ¿verdad?, que son necesarios. La industria también necesita almidón de yuca, Entonces, todos esos productos que están en proceso, que nos produce Nicaragua, entonces nos están dando a conocer el portafolio de productos que tienen, y con buenos precios, y algunos con crédito, y entonces creo que tenemos que aprovechar al máximo lo que tenemos aquí. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.